qué ondas qué ondas cómo estamos adivinen qué aventura aquí en chalatenango nada más ni nada menos que el cumpleaños ven hechito preparativos vamos para los ranchos a la piscinita si es que qué pasa no se pierdan esta aventura y vamos rumbo a la celebración vamos a celebrar el cumpleaños de aquí ve a quien traigo el pasajero ahora el copiloto el cumpleañero cuántos años de chito 30 y está bien está bien ando escondiendo 10 añitos ahí pero bueno así por todo este y no se pierdan la que viene vamos a celebrar aquí en la piscina de los san antonio los ranchos y va a estar súper súper divertido la vas a pasar bonito a necesito sorpresa para de chito vienen en un rato sorpresas miren lo va nervioso ha andado nervioso todo el día a venir tu novio ahora va a traer la novia oigan ya la invitó así es que ahí estamos de gracias gracias por todo el apoyo aquí andamos ya con félix de nuevo celebrando el cumpleaños de nechito ya félix llegó a guarjila de su gira por la unión americana así es que vamos a ver qué ondas aquí estamos somos caminos y sabores de mi tierra para ustedes y es así como todo el mundo con todo el cariño estamos preparándonos para el cumpleaños de nechito que no quiero aceptar que tiene 40 bueno bueno esa pena comienza se va a poner muy bien hay muy buenas amistades gente que me aprecia mucho a nechito y para venir a pasarla muy bien aquí tenemos un piqui ahí está miren más pruebas ve así dicen el duele de nechito ve para que se aseguren sí bueno sí así como la estamos pasando aquí en los ranchos este día la vamos a pasar su marito dándole con todas las vejigas pero el cumpleañero miren aquel anda ahí trabajando con las bebidas con angelito pero el cumpleañero pero el cumpleañero vean esto como lo que es un cumpleañero vaya ahí vamos a cantar happy birthday en la bocina vaya se cayeron todos me cayeron los globos se van los globos solo vean la logística para todo este esfuerzo todo este esfuerzo que doña el si el pichito el rollo miren es para que él ve para el cumpleañero vea qué bárbaro y si así es como la estamos pasando y aquí en la celebración nechitos birthday aquí tenemos a toda la raza toda la gente que se porta mal la alegría y saben que la estamos pasando súper chivo félix de quién es quién es el responsable de todo este relajo acá el japonés nechito feliz cumpleaños gracias y cómo la estás pasando y la está pasando bien nombre vean vean todo lo que ha hecho nechito ha movilizado a todo mundo aquí tenemos a don rosendo también y gracias don rosendo un gustazo un gustazo tenerlo por acá me imaginé a ceci allá con todo kevin kevin come algo te estoy viendo pálido vea y así es el ambiente la estamos pasando súper chivo súper chivo aquí en san antonio los ranchos pues nos venimos con el pirata han venido muchas amistades muy buenos amigos amigos de nechito y vamos a seguir un rato más recuerden bueno yo tengo que salir de regreso para hilo vasco pero espero que le guste el vídeo así es que ahí estamos yo soy yo voy a ver olélo el puchillo por qué tienes tanta suerte porque tienes tanta suerte buenas tardes lechito porque tenéis tanta suerte así te gusta a ti y ese quinto larga ella no te acuerdas de cómo se llama pero la de alis bakery una chifradita que conocemos de toda la vida que hacemos pastor en los mejores de charlatas y cómo se llama la sí 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 es nuestra amiga y qué onda nada más quiero contarles que de alis bakery le han traído un pastel a nechito y vean las tapas super chivo nechito está súper contento porque este día se le ha celebrado su cumpleaños con todas las personas que lo aprecian un montón y mira que tenemos acá porque todos los personajes del mundo charlatán no 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 alis bakery alis bakery y vamos a poder dejar datos aquí en charlatán angos a las personas que le han traído el pastel a nechito no 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 ¡Felicidades, Nechito! ¡Felicidades, querido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, Nechito! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¿Quieres hablarle a la gente? ¡Cumpleaños feliz! ¿A todo el mundo? ¿Qué quiere decirle a la gente, Nechito? a toda la gente los que los quiere mucho baja el cuchillo que igual se y todo el mundo también te quiere un montón y eso y papita y él está disfrutando que le gustó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!